Bienvenidos a nuestro canal informativo. Tras llegar encapuchada a las manifestaciones en Venezuela, María Corina Machado promete hacer ceder al régimen de Maduro. En una masiva manifestación, Machado destacó que la causa por la libertad en Venezuela ha adquirido una resonancia global y reafirmó su compromiso con la lucha contra el gobierno chavista a pesar de las crecientes represalias. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo informativo, muchísimas gracias y recuerde suscribirse. María Corina Machado, una de las figuras más destacadas de la oposición, salió de su reciente clandestinidad para encabezar una nueva manifestación en Caracas, un mes después de las elecciones presidenciales del 28. Durante el evento, la opositora prometió que Nicolás Maduro tendrá que obedecer a la presión popular y respetará la voluntad expresada en los comicios. Dicen que el régimen no va a ceder, ¿saben qué? Lo vamos a hacer ceder. Y ceder significa respetar la voluntad expresada el 28 de julio. Así afirmó Machado ante miles de simpatizantes. Machado, que llegó a la protesta camuflada con un suéter negro de capucha, subrayó la importancia de la seguridad personal y la estrategia robusta que su equipo ha desarrollado. Tenemos que protegernos, cuidarnos, cada día que pasa estamos avanzando. Tenemos una estrategia robusta y está funcionando. Así dijo. En su discurso, Machado criticó duramente el papel del Tribunal Supremo de Venezuela, que validó la reelección. En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en las elecciones libres y justas, el tribunal ha debilitado el proceso electoral de 2024. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Mañana chavismo y oposición volverán a coincidir en las calles. Ambos bandos llamaron a sus partidarios a salir con el marco de cumplirse mañana un mes de la elección presidencial del pasado 28 de julio, que desde el momento que se anunciaron los resultados de ese proceso electoral ha generado tanta controversia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ambos partes entonces mañana nuevamente estarán en las calles, como tú apuntaste, la oposición reivindicando el triunfo que según ellos ha logrado su candidato Edmundo González el pasado 28 de julio y el chavismo para celebrar la victoria que anunció el Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro en ese proceso electoral del 28 de julio. También la oposición va a estar rechazando la sentencia que la semana pasada hizo pública el Tribunal Supremo de Justicia en la que convalidó la victoria de Nicolás Maduro, mientras que el chavismo va también a celebrar, por el contrario, ese fallo. Si te parece, vamos a ver cómo María Corina Machado de parte de la oposición y Diosdado Cabello de parte del oficialismo convocaron a las movilizaciones que se van entonces a desarrollar mañana, tanto aquí en Caracas como en el resto del país. También la oposición está llamando a participar en varias ciudades del mundo. Vamos a escuchar. Acta mata sentencia y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles, a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Anunciar que el día miércoles, miércoles 28, ¿verdad? 28 de julio de agosto, primer mes de la gran victoria popular del 28 de julio, y las fuerzas revolucionarias saldrán a la calle, a manifestar como lo sabemos hacer los chavistas, con alegría, con emoción, con entusiasmo, en camaradería, franca. Bueno, hay que decir en este contexto, por supuesto, tan particular, la voz de cabello dice todo, que el CNE denunció que su página recibió un nuevo ataque cibernético. ¿Qué sabemos, Manuel, de esta denuncia particular? Sí, Nacho, esa página web del CNE estaba inactiva desde el 28 de julio, día en el que se realizó la elección presidencial, y lo estuvo hasta ayer, aproximadamente a esta hora, nuevamente la página fue puesta en línea, de hecho el CNE había anunciado también ayer a través de un comunicado que acatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia iba también a acatar la orden que dio el máximo tribunal en ese fallo de publicar los resultados definitivos de la contienda del 28 de julio, pero en horas de la noche el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a un reporte del canal estatal venezolano de televisión, denunció que la página había recibido un nuevo ataque cibernético y aún la página está fuera de línea. Y en Venezuela, por si no fuera suficiente con la polémica asucitada con la pasada elección presidencial que aún no se solventa, el presidente Nicolás Maduro anunció una mega elección para 2025 para elegir diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales. Maduro también anunció una reestructuración en su ejecutivo, mientras que del lado de la oposición, el mundo González, no se presentó a la segunda citación del Ministerio Público. Voy a Caracas, ahí está mi compañera Osmari Hernández para que nos hable de lo último de toda esta situación ya un mes de estas polémicas elecciones. Adelante, Osmari. Un gusto saludarte. Justo estamos a unas horas de que se cumpla un mes desde las elecciones presidenciales y pues tal como tú lo describías, hay mucho pasando. Primero, pues marcar lo que fue la decisión del mundo González Urrutia de no acudir por segunda vez a la citación del Ministerio Público. Esto podría derivar en varios escenarios, el tema es que no está claro si esta citación es en calidad de testigo o de imputado en esta investigación que se sigue en torno a la página en la cual la oposición publicó las actas recabadas por los testigos con 84% de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, los cuales atribuyen la victoria a Edmundo González. Pues de no acudir a una tercera invitación, a una tercera cita que aún no ha sido planteada, sí podría la Fiscalía recurrir a los tribunales para pedir una orden de buscarlo con la fuerza pública. Pues ha argumentado Edmundo González que la actuación de la Fiscalía no es de forma independiente y que se han emitido acusaciones sin fundamento. Todo esto ocurre también en momentos cuando se conoce además la detención de Perkins Rocha, abogado y muy cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado. En este contexto también Nicolás Maduro mueve sus piezas y realiza anuncios en el ámbito político, entre otros cambios de gabinete. Pues fueron ratificados algunos, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien además asumirá el Ministerio de Petróleo, también fue ratificado el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Pero pues hay otros anuncios en materia política electoral y también un nuevo ministro de Interior y Justicia. Pero si te parece, vamos a acusar parte de lo que fueron estos anuncios. Náhuara. O sea, en el 25, dentro de 12 meses, a más tardar, estamos en elecciones otra vez, campaña, candidatos, candidatas, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, y ya no solo estamos preparando, ya estamos haciendo una reingeniería de la maquinaria, el 1x10x7, preparando para ver cómo va a ser el método, quiénes van a ser los candidatos, las candidatas, ya estamos en eso. Allá, el que se salga de la Constitución, allá el que se salga y no respete los poderes públicos, porque estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Eran plenas guarimbas aquellas, guarimbas de mañana, tarde y noche. Nos tenían sectores opositores cuando comenzaron a asomar su carácter fascista. Hoy yo creo que Venezuela se encamina por el rumbo de la paz, la paz con justicia, una paz donde el pueblo sienta que aquellos que han actuado en contra de la Constitución y de la ley, sea aplicada a la justicia a tiempo, oportuna y justa. Diosdado Cabello es ahora el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, también vicepresidente de Seguridad Ciudadana. Fue el mismo que este lunes convocó al oficialismo a marchar para celebrar el anuncio del triunfo de Nicolás Maduro a un mes de las elecciones. Todos estos cambios de gabinete fueron analizados ya por distintos expertos en política. Logramos conversar con el profesor Benigno Alarcón. Vamos a escuchar, Rey, parte de lo que nos dijo. También creo que el cambio de ministerios busca de alguna manera mandar la señal de que Maduro está cambiando, de que este va a ser un gobierno distinto, de que va a ser un gobierno con un enfoque completamente distinto. Pero los perfiles, por decirlo así, de quienes están siendo nombrados como ministros, quizás sea muy temprano para decirlo porque acaba de ocurrir y no tenemos demasiada información sobre ellos, pero parece que el perfil de los ministros que se están nombrando son una señal de que se preparan para una etapa que puede ser muy dura y muy complicada nuevamente, tanto por la presión que se va a generar internamente como externamente. Osmari, y tengo entendido que mañana vienen las marchas, ¿no? Porque se cumple un mes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.